Cualquier cosa... ¿Y su abuelita cómo que es? ¿Y la de qué? ¿Cómo que le dice usted? La abuela salvaje Gente, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vaina es como un bello y hermoso blog Ayer les presenté en mi Instagram a mi abuela Hola abuela, ¿cómo está? Hola amiguito, ¿cómo le va? ¿Había visto una cámara tan bonita? Sí, muy bonita Y sobre todo el dueño Que me encanta ¿Hace rato quería hacer un video así con usted? ¿Y eso por qué? Porque es que tengo videos Con la abuela salvaje Con el abuelo La abuela salvaje Me faltaba la abuela La abuela que quema la comida Y mi imagen le va con un barrilete A ver caballero Entonces abuelita, bueno echemos un cuento ¿Cuál es su cuento? ¿El burro le metió en la aposenta o qué? No, no, no Uno en serio Así que usted se acuerde que alguna vez hayamos hecho alguna vaina Y ese cuento de chaval Pues... De un pajarito Ah, de un pajarito Una vez fuimos a hacer una visita Por allá en el barro de Orcoroma ¿Está grabando? Sí Y entonces resulta... Uy como le queda bonito el color Y resulta que... Nos encontramos un pajarito de esos que... Que se tropiezan con... Con alguna pared y se caen Era como un... Como un pajarito pero... Como un bebé Y entonces este... Lo cogimos Nos dio pesar y nos cogimos y todo Y resulta que nosotros viajamos Y nos trajimos el pajarito Y nos... Ah, porque estábamos con una amiga Que ella hacía... Uy... Que ella hacía... Ella venía a ir a... A correría Que ella vendía drogas Pero no drogas malucas Sino medicinas Era... Era gente vendedora Sí Entonces... Yo me lo traje para acá A usted y ve Entonces... Mientras que ella hacía sus vueltas Pues nosotros nos íbamos a hacer visita Entonces fuimos allá Y nos encontramos con el pajarito en el suelo Entonces lo cogimos Si ya me acuerdo cuando... Si se acuerda? Si Yo creo que la primera vez que vine a Ocaña Si Y entonces cuando ella tenía que hacer... También tenía que hacer trabajo en Aguachica Entonces nos llevamos el pajarito Y el pajarito Y el pajarito Y el pajarito Y bueno... Entonces... Claro, el pajarito Estaba como... Era... Como que estaba como herido En todo caso no estaba bien de salud La verdad Entonces... ¡Ay! Mira una gana estornudar Entonces... Llegamos a Aguachica Y con el calor y todo El animalito se murió Entonces... ¿Qué hacer nosotros? Pues le dije Pues vamos a enterrarlo Vamos a hacer el entierro Y con unos primitos en Aguachica Y con Adrián Y con la hermanita Juntos y fuimos a un solar que había al frente Y enterramos el... El pajarito Y le pusimos cruz y todas esas cosas Como que fuera un cristiano Bueno... De eso me acuerdo De que haya hecho yo con ustedes De que haya hecho yo con ustedes Eh... En Bucaramanga pues... Pues no... Así que digamos que... Hemos estado así... Cuando vinimos hasta acá ¿Qué otra cosa? Así anécdotas que me acuerdes? Porque yo tengo muchas anécdotas A ver... Yo me acuerdo una vez que... Mi papá vivía con ustedes en... Abajo en San Alonso Esquina que... Una casa grande Grandísima esa casa Sí Que un día yo llegué de la nada Que le dije al señor de la buseta Venga déjeme donde mi papá Ah... Imagínese Y el señor así... Ni gordo ni perezoso Me dejó allá Y ustedes... ¿Usted se acuerda de esa vez? No No, no me acuerdo de eso Bueno, le resumo que me subió al bus escolar Y el bus escolar yo le dije a donde me tenía que dejar Y no me dejó en mi casa sino en otra parte Sí, sí señor Y no, yo no sé cómo... Virgen Santa Cuando yo todavía había gente buena porque... Otro se lo lleva ahí y ya sabe que le haga O... Imagínese chiquito que está usted Pequeño como dicen ahora A ver, ¿qué otra vaina? Ahoritica estaba hablando yo con Dennis Que hay muchos recuerdos de cuando estaban niños Y me estaba acordando... Se estaba acordando de todo Y usted dice Acuerdas ya cuando tal cosa... Hay unas cosas que me acuerdo otras no Claro, los años no vienen solos ya Yo estoy viejita Porque esta viejita es la cédula, yo no Pero... Pero que se le olvida las cosas a uno si se le olvida Es el consentido mínimo No es que se la vayan Ahora son consentidos todos Porque... Todos son tan amorosos con uno Entonces... No los quiere por el barrio Porque no se trauman No, yo le tomo el pelo a mi Y le digo Le mando un... Un abrazo y un beso Y un bellisco en el pescuezo O un morrisco en el pescuezo Entonces también me manda a mi de eso Cuando la vi... Pues... Me sentió mejor ahora Porque antes era de muy mal genio Él y todo O sea... No se atrevía a uno ni a... Ni a... Besarlo, ni a nada Pero siempre era como... Rebelde, chiquito, ¿no? De niño Pero ya... Cambia mucho Estaba de otra persona Bueno... Ahora estudia humanas ¿Cómo? Ahora estudia humanas A ver... ¿Ahora con qué le amarró aquí? Ahí estaba la... Yo se la puse por ahí Aquí está Pues sí Denny también estaba acordando de... La historia La historia Me contaba Gladys Yo no me acuerdo de eso O yo no he estado aquí Que una vez... Pasó un señor Ay... Me quedo flojo aquí abajo Será que vuelvo y le compongo Me quedo muy abajo aquí abajo Muy flojo No, sí quedo flojo Sí, tengo que volver y hacer algo ¿Secundo intento de trenza? A mí me pasó con Mildred En el colegio Y ella estaba haciendo cola La fila Para subir a la rueda Que las traía Y resulta que le dio ganas De ir al baño Y entonces se fue Y resulta que ella no acato Estaba muy chiquita Tenía cinco años Y entonces cuando El bus arrancó Y ella no había llegado Al bus Y me la dejó el bus Entonces, ay Dios mío Cuando llegó a la vecina Ay vecina La niña llegó Sí, ya llegó Ay la mía no ha llegado Ay virgen santa Y me arreglé Y una vez me fui para abajo Hasta a pie Y me fui Y vaya a la primavera Que es lejos Y me fui a toda carrera A buscar Entonces, cuando ya yo iba Cuando aparece el bus Pues el señor la vio Que iba a guardar el bus Ni la vio Y me la trajo En ese tiempo La gente no era mala ¿No? Porque en este tiempo Dejar un niño Por ahí Es peligrosísimo Yo me acuerdo una vez Que con mi papá Prendimos una fogata En plena carrera 27 Ahí en la casa Y que ustedes salían Desde el balcón Y le gritaban a mi papá Que apagáramos la fogata Y cuando ustedes se dieron cuenta Le habíamos metido Un poco de cartón Y prendiendo nosotros La candela en el andén Ay virgen santa Y los carros pasando Sí No, no me fue Albeiro también Me estaba diciendo Que yo le había quemado Haciéndole una arepa o cañera Que le había quemado Yo la estuja Y la pared Entonces yo no me acuerdo De eso Y pero a que horas Yo cuando iba a hacer visita Yo no me demoraba Sí, sí, sí Porque ahora la cabeza Así no me está como ayudando Y yo de vez Me pongo una cosa En el fogón Y a mí se me olvida Que lo que dejé Ahora sí me pasa eso Pero Ay, hace siete años Dice él No, no Tiene coraje No me acuerdo Haber hecho daño a él No, no Ya sabes Que se lo haría Y me echó la peste Y a mí no harías Bueno, muchísimas gracias Por haber visto este video Abuela, despídete Chao, chao Nos vemos después Pues en una próxima vez No, no No, no No, no No, no No, no